Rego, rego, y esta Rego, rego, y esta Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Acomusica que te tiene, el mundo nos quiere, nos quiere y me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Acomusica que te tiene, tu música los tiene Fuerte bailando y se baila así Mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por llevarte Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta nos van a apenas comenzar C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta free J Balvin, William, me gusta free Los DJs no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial Yo le vamos a nunca, paramos y otro pa' la oísla ¿Dónde está mi gente? Me cago que la trete ¿Dónde está mi gente? Yeah, yeah, yeah Let, let go Him, 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 Him Gracias.